Hola, bienvenidos y bienvenidas a Alimentoría, el canal de nutrición, fitness, recetas saludables, MyFoodness. Yo soy Santi Díaz, asesor nutricional y deportivo, especialista microintestinal y entrenador personal. En el día de hoy vamos a hacer una entrevista a mi queridísima amiga Kelly Padilla, ella es especialista en crecimiento personal, ¿no Kelly? Sí, claro. Y nos va a hablar un poquito sobre todo su aprendizaje, cómo está trabajando, sus asesorías, su coaching, hace coaching online también. Y la verdad que vamos a empezar a hacer vídeos juntos porque es súper interesante su modo de trabajo, la verdad que me parece muy, muy interesante. Ella es una chica muy comprometida con su trabajo, ha ayudado a muchas personas y me parece muy interesante el poder acoplar las dos cosas. En este caso vamos a acoplar espiritualidad, emociones, connutrición, alimentación, deporte y vamos a hacer vídeos de esta índole para que todo el mundo tenga una mejor salud, un mejor estilo de vida. Bueno Kelly, pues encantadísimo de que estés aquí en mi canal, en Alimentoría, y me gustaría que empezaras a hablarnos un poquito del origen, de por qué el crecimiento personal te ha cambiado tanto tu vida y por qué has llegado hasta aquí, en este momento, aprendiendo y ejecutando todas estas herramientas que has ido adquiriendo durante toda tu vida. Bueno, ante todo es un honor estar aquí contigo Santi, muchas gracias por tu invitación, también gracias a ustedes que van a estar viéndonos también, así que un placer y nada, bueno, pues les cuento un poquito, así como, bueno, Santi me conoce bastante, así que bueno, ahí vamos. Realmente, KEDU Sport o todo esto salió de una competencia, ¿no?, que hice en Santiago de Chile, de 10 kilómetros y bueno, mi entrenador me dijo, vas a ser atreta profesional y yo, ¿atreta profesional? Si no corro ni un metro. Y yo, y él me dijo, sí, sí, vas a ser atreta profesional. En tres meses estaba corriendo 10 kilómetros, quedé de tercera, de 350 personas que nunca había corrido en la vida y de ahí empezó todo. De ahí dijimos con mi entrenador que por qué no montábamos una empresa que se llamara KEDU Sport. Entonces de ahí salió ese nombre de KEDU Sport. Realmente es la primera disciplina, es la primera, el primer amor al deporte que tomo yo y ahí fue como todo empezó. Ahí es donde empezó, empezó en mi vida o empecé en mi vida a amar el deporte, a quererlo. Qué interesante, Kelly. ¿Y cómo son los hábitos que has adquirido tú en este campo? El tema de competencias ella llama, ella llama a competiciones, ¿vale? Ella es de origen colombiano, así que ahora está afincada aquí en Tenerife y está en el tema del entrenamiento, también enfocado al entrenamiento, hace entrenamientos también conmigo y la verdad que es muy interesante lo que está hablando. Entonces quiero que nos hable un poquito mejor sobre el crecimiento personal, qué herramientas estás utilizando hoy en día, qué herramientas metes tú en tus asesorías para ayudar a tantas personas, Kelly. Bueno Santi, en verdad, a ver, así como he sido deportista, ¿vale? También soy mujer, también soy hija, también soy mamá y todo ese tipo de mujeres, ¿no? Que somos una al final, ¿no? Pero nos olvidamos. Como deportista, te puedo decir que los deportistas también, tú como deportista lo sabes, ¿no? Que también tenemos bajones y digamos que esos años que ya me iba a presentar a los olímpicos y todo eso, estuve un bajón porque estuve una relación, una pérdida también de mi suegro que falleció justo para esa competencia y pues lo dejé todo, ¿no? Entonces como deportista te puedo hablar esa parte, que uno también necesita crecimiento personal y si no está preparado para seguir adelante, pues se va todo al carajo. Y lo otro, ya entonces me retiré del deporte, lo dejé ausente como siete años y lo he retomado hace dos años y medio. Entonces por eso ahora me enfoco mucho en crear hábitos, tener disciplina, crecimiento personal, el amor propio para mantener esa constancia, mantener digamos esa disciplina y decir que no flaquear y decir un día sí lo hago y un día no lo hago. Entonces eso va enfocado, por eso me enfoco mucho en el amor propio, en crear hábitos porque no es yo corro 10 kilómetros pero realmente me siento bien conmigo. Ok, o entreno todos los días o voy al gimnasio y realmente estoy viendo los resultados que realmente quiero o realmente me siento sexy o realmente me siento guapa o en su caso te sientes guapo con eso y o realmente vas al gimnasio y no ves resultados o en mi caso que soy mamá y digo no por ser mamá no tengo tiempo, no entreno, me quedo sin ofender a nadie y esto es algo mío personal. Si estoy gorda, si estoy con estrías, si estoy, si no me siento sexy o guapa como mamá que fue lo que me pasó después de del parto, el posparto, no me sentía nada sexy. O sea, me veía el espejo y me veía horrible pero no me maltrataba sino que dije gracias cuerpo, te amo, gracias por este proceso y eso significa el amor propio pero digo esto hay que cambiarlo, no me gusta, te amo, te quiero pero hay que trabajarlo y bueno ahí fue donde te conocí a ti y bueno aquí estamos con los cambios, no? después de tres meses exactamente. Que bueno Kelly, pues Kelly se ha especializado sobre todo en empoderar a las mujeres, todas aquellas mujeres que han entrado en pánico, en miedo, en introspección, que han llegado a la depresión, a la ansiedad, a la tristeza, sobre todo después de haber tenido alguna relación que no les ha ido bien o a nivel familiar o simplemente han sido mamás y luego les ha inundado mucho el temor a no tener el cuerpo que tenían antes o a no tener la disciplina que llevaban antes, pues ella con la metodología que ella lleva a cabo pues emplea y organiza muy bien los tiempos en el día a día y crea unos hábitos saludables muy muy potentes. De hecho hemos organizado un día a día tanto con mis dietas, la introducción a la alimentación que yo les llevo, la suplementación y su trabajo de crecimiento personal ya han dado unos frutos muy potentes. Vamos a hablar un poquito de ese empoderamiento hacia la mujer que lleva a cabo Kelly y cómo lo hace, qué herramientas utiliza para ello. Bueno, ante todo voy a resaltar esto para que quede así un poco claro. Vale, yo me enfoco a crecimiento personal, crear hábito, crear disciplina, lo que es la emoción, lo que es mantener la constancia. Pero es verdad que si tú quieres un body power, como yo le digo, o un body power sexy, guapa, diosa apoteósica, tienes que buscar o debes buscar ese complemento. En mi caso lo que es Santi, que se especializa en la alimentación, la nutrición y desde una expectativa que me encanta, que me apasiona, que es la parte espiritual. Porque la alimentación, hay muchos planes de dieta, muchos planes de entrenamientos o lo que tú quieras. Pero lo que nosotros, por ejemplo, lo que compaginamos con Santi es trabajar la alimentación, la nutrición, el deporte, desde la emoción, desde los sentimientos. No es que tengas una dieta keto, una dieta de moda o pases hambre, no. La idea aquí con Santi es que, por ejemplo, él me enseñó a comer de una manera que yo disfrute. Que yo sienta que puedo comer de todo, pero que me sienta bien. No como, ay, una dieta y así como que estoy pasando hambre. No, entonces busquen un nutricionista o un experto que les dé eso, que se sientan bien, disfrutando la alimentación. Da igual que no sea con nosotros, pero si te sientes identificada con ese nutricionista o ese entrenador o ese coaching, entrénate con él, ¿ok? Entonces, en mi aspecto, Santi me ha ayudado mucho en el tema de alimentación, sobre todo porque soy vegetariana y todo eso. Y la alimentación es fuente de energía, amor propio. Entonces, gracias Santi porque me ha ayudado a conseguir ese objetivo. Y nada, Kelly. Ayudo a empoderar a la mujer. Vale. La ayuda realmente es que tú eres la dueña de tu vida. Tú eres la dueña que toma decisiones, la que dominas tus emociones. Eres tú la única que tiene el control. Entonces, por más que Santi me quiera entrenar, por más que Santi me dé un plan de alimentación, por más que Santi diga, venga, vamos, si yo no tengo y si yo no quiero, no tengo un objetivo, no quiero entrenarme, no tengo esa motivación o esa visualización de ese cuerpo que yo quiero, o de ese objetivo o ese sueño, es imposible, es imposible. Entonces, ¿cómo te ayudo? A que crees hábitos poco a poco. Por ejemplo, te cuesta levantarte del sofá. Aquí no le gusta estar en la tele con el sofá, aquí, ¿no? Buenísimo, ¿no? Pero, ¿qué precio estás pagando? ¿Tienes depresión? ¿Tienes ansiedad? ¿Tienes el cuerpo que no te gusta? ¿O realmente no te integras a la sociedad? ¿Estás aislada de la sociedad también? Entonces, a eso es lo que yo te enseño, a crear ese hábito que tú quieres crear, ya sea levantarte del sofá, por ejemplo, ¿te quieres levantarte del sofá pero te da mucha pereza? Pues bueno, vamos a buscar una manera o ese sueño que a ti te motive levantarte de ese sofá, como por ejemplo, caminando cinco minutos todos los días, o por ejemplo, cambiando esa Coca-Cola o ese refresco o eso que tú quieras, ¿vale? Por esa fruta saludable, no haciendo cambios extremos, sino siendo constante. Pequeñitos pasos pero de gigantes. ¿Qué tan importante han sido las visualizaciones para ti, Kelly? ¿Cómo las has utilizado en el día a día? La visualización es sumamente importantísima. Yo creo que si no tenemos una visualización de lo que queremos o, digamos, no nos proyectamos, no digo que vivas en el futuro, no. Hay que vivir el presente. Pero realmente vivir el presente pero proyectándote al futuro, ¿no? Si no lo visualizas, no lo creas, porque entonces no hay un sueño, no hay un porqué me levanto cada mañana, ¿no? No hay un porqué... ¿Por qué me levanto a las cinco? Pues me levanto a las cinco porque quiero, deseo entrenar. Esto es muy importante. Quiero, deseo a que tengo, es una obligación. No, yo quiero, yo quiero, yo deseo levantarme a las cinco para trabajar, tener más tiempo para mí, meditar, hacer yoga, disfrutar con mi hijo, trabajar con Santi. O sea, disfruto cada momento de lo que hago. En definitiva, buscar siempre una motivación, ¿vale? Es lo más importante. El tema de las visualizaciones es súper importante, hacerlas cada día, ¿vale? Y tener en claro lo que queremos visualizar, porque lo que visualizamos se hace realidad. Lo que hay que tener un desempeño, hay que tener un tiempo y tener una disciplina. Es importantísimo. También el agradecimiento, ¿no? Es una de las herramientas que utilizas, ¿verdad, Kelly? Bastante, bastante. El agradecimiento, el perdón y soltar. Exactamente. Eso es fundamental. El levantarme en la mañana y eso fue una lesión increíble. De que apenas me despierto vienen como pensamientos full, negativos, día asqueroso, no sé qué, no sé qué. No, yo, ouch, ouch, gracias, gracias, gracias. Da igual en lo que tú creas. El universo, la luna, el cielo, Dios, en mi caso Dios. Y en el universo, pues gracias. Gracias por este día, gracias por respirar. Uno. Y perdonar, ¿vale? Porque cuando tú no perdonas, traes cargas del pasado, aquí, aquí, aquí. Que al final se convierte en carga muscular. Se convierte en carga del hígado, del intestino, todo eso. Bueno, de eso se refiere la carga. Una emoción siempre va ligada a un órgano, ¿vale? Vamos a hacer vídeos con respecto a esto. Vamos a ver cada uno de los órganos ligados a una emoción. Y vamos a dar herramientas para resolver ese tipo de órganos cargados. Porque se cargan tóxicamente y emocionalmente. Entonces vamos a liberar esas emociones atrapadas. Y vamos a dar estas herramientas para soltar, ¿vale? Para mejorar nuestra salud en todos los ámbitos. Gracias a estas ayudas que nos está proporcionando Kelly. Y estas herramientas que deberíamos utilizar día a día. Que incluso cuando vamos a trabajo en coche, podemos utilizarla cuando estamos conduciendo. Que no hace falta estar en una meditación plena, en una habitación oscura, con velas y música. No, para nada. Simplemente hablar con tu yo. Tu yo personal, tu yo superior. Y fomentar todo ese tipo de herramientas, ¿vale? Que nos quede claro que todo lo que nosotros queramos lo podemos conseguir. Pero tenemos que tener esa disciplina, ¿vale? Y ese autoconvencimiento. Es muy importante en este tipo de casos. Claro, y sobre todo el ser, ¿no? No te olvides del ser. Porque quiero gimnasio, quiero alimentación, pero me olvido de mí. Exactamente. Y el primero, el primero para crear cualquier hábito, disciplina, body power, es yo primero. ¿Cómo me siento? ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? Y ahí ya te planificas y entonces ahí entramos nosotros. Cuando tú quieres crear el cambio, aquí nosotros estamos contigo para acompañarte en ese proceso. Qué bueno, Kelly. ¿Cuántos años llevas tú ya con todo este proceso? ¿En qué te ha cambiado a ti la vida? ¿Cómo te has sentido desde que has hecho estos cambios? Porque también hemos oído antes con anterioridad que ha cambiado a dieta vegetariana. Yo también soy vegetariano. Y la verdad que he notado unos cambios increíbles. Pero quiero que nos cuente un poquito su experiencia, Kelly. ¿Qué has notado de esos cambios? Ya no solo por ayudar al mundo animal, sino también como persona a nivel orgánico. ¿Qué te has sentido? ¿Más energía? ¿Cómo te has sentido, Kelly? Bueno, Santi, la verdad que llevo ocho años ya vegetariana. Como conocimiento del área de la salud, ocho años también. Trabajando en hospitales, ambulancia y todo eso. ¿Qué te hizo cambiar el chip? Me hizo cambiar el chip la vida que llevamos ahora. Toda la alimentación tiene mucho químico, la vida va muy acelerada, muy tal. Y sí es verdad que muchas enfermedades se han ido desarrollando más. A comparación de antiguamente, por ejemplo, la generación de tus abuelos y mis abuelos. Era alimentación del campo, sin proceso. Ahora todo está empacado, todo va al súper, lo coge. Entonces tiene colorantes, aditivos. Obviamente desarrolla todo eso, estrés, ansiedad, cáncer, etc. Y dije, bueno, si voy a comer químicos, pues que sea lo menos posible. Y intentar, porque como todos dicen, ¿de algo vamos a morir? Pues sí, vamos a morir. Pero intentemos evitar un poquito y colaborar con el medio ambiente o el planeta un poquito, que hará la diferencia. Y por eso me hice vegetariana, por salud. ¿Vale? Uno. Y dos. ¿Cómo ha cambiado mi vida? Ha sido un giro de 200, 300, 500, no sé, en mi vida, ¿sabes? De ser una persona, una mujer sola, rencorosa, una mujer rencorosa, sola. Siempre vivía llorando, quejándome de la vida, de que nadie me quería, de que todos me odiaban, de que todo el mundo me ponía el cuerno. Las parejas, ¿no? En ese caso, dependencia de los hombres en el amor, ¿no? Y hoy poder decir, te perdono. Digamos que mis ex, hoy en día son mis mejores amigos. Y tener esa capacidad de perdonarte, perdonarme yo primero, y perdonar después a las demás personas. Y vivir plena, como en ese aspecto, decir emocionalmente, no tengo un problema con alguien, ¿no? De decir, estoy enfadada con Santi o esto. No. Ya hoy lo hablamos. Santi, mira, pasa esto. Lo dialogamos. Y no hay odio y no hay rencor en mi corazón. Eso creo que ha sido el cambio brutal, tanto como coaching para mí, como entrenamiento para mí y la alimentación para mí. Por eso amo y me apasiona el deporte, la nutrición y el crecimiento personal. Qué interesante, la verdad, Kelly. ¿Nos podrías hablar un poquito de tu día a día? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es el día de Kelly Padilla? O sea, desde por la mañana, a qué hora te levantas, qué es lo que sueles hacer, cómo te activas, cuáles son tus rutinas. Un poquito que Kelly, que ya nos comentó, es madre, que ahora hablará un poquito más del proceso, de cómo llevó el proceso de quedarse embarazada y demás. Con todas estas herramientas de crecimiento personal, que también es súper importante, para después marcarte unos objetivos después de haber tenido al bebé. Pues, quiero que nos hable un poquito Kelly de su día a día. Bueno, ¿estás seguro? Sí, sí, seguro Kelly. Y seguro que los espectadores también lo están. Mi día a día, uff, es bastante energía. Se necesita power, ¿no? Bueno, igual que tú y yo, ¿no? Bueno, pues mi día empieza a las 5 de la mañana. Fue un hábito que empecé a crear con una coaching, que empecé a entrenarme, que es mexicana. De hecho, es experta en eso. Y empecé a ducharme en Suiza con menos 10 grados, antes de salir embarazada, ojo. Llevo realmente, ahorita, ahorita, si sacando cuentas, dos años y medio, un poco más, si no se me escapan las cuentas, en el crecimiento personal. Entonces, empecé, fue, el crecimiento personal en verdad lo empecé por el entrenamiento. A menor 10 grado, con agua fría y todo eso. Después viajé a Colombia, porque se especializan ahí en PNLs, neurolingüístico, la parte emocional de todo eso, de toda la basura que tenemos ahí, el odio, el rincor y perdonarnos. El PNL, para quien no lo sabe, es programación neurolingüística, ¿vale? Es biodiscodificación. Entonces, hablaremos más adelante de temas muy interesantes, cómo podemos biodescodificarnos de ciertos síntomas que tenemos a nivel orgánico, con la ayuda de las emociones, ¿vale? Entonces, qué lindo. Gracias, Santi. Nada. Y pues nada, y fue eso. Y estuve tres meses entrenándome allí, y ahí cambió todo, cambió todo. Por eso digo que el perdonarte es fundamental para tú perdonar a los demás. Y bueno, seis años soltera, muchachos. ¡Seis años! Y para qué le puedo decir, santa tampoco, ¿no? Pero de aquí para allá, de allá para acá, pero estaba muy cansada de que, oye, no tener una pareja estable, o siempre sola, sí, tenía trabajo, tenía mi independencia, mi casa, todo lo material que te puedes tener, ¿no? Claro. Pero emocionalmente me sentía vacía, me sentía como que me faltaba algo, como que decía, psst, sabe, mi vida no es plena. Y tenía eso de que, no quiero tener hijos. ¡Ah, no, no, no! Déjame sola. Claro. Cuando conectas realmente con tu energía, con tu ser, que es algo que no controlamos acá, que es algo que se deja fluir, se lleva, cuando tú conectas con este, realmente lo que te dice este no tiene nada que ver. Y cuando conecté con este, realmente lo que yo deseaba en mi vida era familia. Y esa familia es la que tengo hoy, que es mi hijo, fundamentalmente. Claramente conocí primero a mi pareja, ¿no? Que no somos perfectos, mucho menos, pero ahí va. Estoy especializándome en familia ahora, ¿no? Y de ahí, pues, bueno, ha nacido el amor y ha nacido todo eso, y por eso me siento muy contenta. El día a día, pues, las cinco de la mañana, me entreno, medito, preparo la alimentación del bebé, entreno una hora, o si no tengo mucho tiempo, 15 minutos, pero de lunes a viernes no fallo. El entrenamiento para mí es fundamental, aunque sean 15 minutos. La alimentación es forma de respeto, de amor propio. Claramente siempre va la alimentación conmigo. Y digamos que hoy en día le doy mucha prioridad a esto, ¿no? El compartir. El compartir desde mi hijo, desde mi madre, mis hermanas, que eso era, ¡ouch! Eso era imposible antes, ¿no? Porque siempre ellos me odiaban, ellos eran los que me odiaban, no era culpa mía, ¿no? Entonces, desde que empecé a criar eso, de, digamos, de 2 a 5 de la tarde, saco eso. De estar tiempo con mi familia. ¡Qué bueno! Para que luego digan que no hay tiempo para hacer las cosas durante el día. Hay que saber organizarse y yo creo que con estos tips que vamos a ir dando y este tipo de herramientas, yo creo que cada uno de ustedes puede ir mejorando muy bien su día y tener una buena salud, organizarse su tiempo libre con familias, con amigos, con su pareja y aparte también tener tiempo para ir a trabajar, por supuesto. Pero siempre desde el punto de vista de que hay que tener... Unas prioridades. Hay que tener unas prioridades, ¿vale? Para uno mismo y para que tengas un mejor desempeño en la vida diaria. Bueno, que sí les digo, como para que tengan un día increíble, maravilloso, primero la energía. O sea, levántense agradeciendo, pase lo que pase. Ustedes salen con actitud de, como yo digo, leonas imparables, full power, mi amor. Y si por aquí te dicen, oye, fea, asquerosa, no sé qué, no, mi vida, por aquí me resbala que yo soy diosa apoteósica. Uno, esa es la actitud del día. Número dos, ¿ok? Tener el foco en cómo organizarte ese día, ¿no? De, oye, desde el yoga diez minutos, desde que voy a cocinar una hora. No te digo que te levantas a las cinco de la mañana. Puedes empezar tu día a las ocho de la mañana. Pero que sea productivo para ti. Exactamente. Para ti. Eso es lo único que te diría, que sea un día productivo y que realmente lo disfrutes al máximo. Qué bien, Kelly. Y nos puedes hablar un poquito del tema del embarazo, que yo creo que es muy interesante para todas aquellas mujeres que se quieren quedar embarazadas o están en proceso de embarazo, de cómo lo llevaste, qué supuso para ti, qué cambio, porque cuando una mujer se queda embarazada va a haber muchos cambios en su vida, le va a restar de nuevo tiempo y es un proceso que lo tienen que asimilar muy bien. Entonces, Kelly, tú mejor que nadie, con lo jovencita que eres y todos los conocimientos que ya tienes, que has ido adquiriendo y seguirás adquiriendo, porque esto es imparable, nos gustaría que nos dieras un poquito tus consejos, cómo has llevado el embarazo, qué tal ha sido. El tema del embarazo, seguro. Bueno, sin ofender, sin que... Yo no soy de romantizar todo. Ok, yo soy mucho de... Y Santi lo sabe que es muy clara y muy honesta. O sea, a ver, el embarazo para mí, para mí personalmente fue horrible. ¿Horrible por qué? Porque yo amo mi físico, ¿no? Es algo que yo amo. Amo sentirme bien y sentirme, esa sensación de sentirme con náuseas, cansada, agotada, anémica, porque me vino la anemia en ese proceso, que nunca, o sea, en ocho años vegetariana nunca había tenido anemia, ni problemas de hierro, nada, etc. Sentirme, esa sensación, creo que fue lo peor para mí, ¿vale? En ese aspecto como embarazada. Luego vino la otra parte, cuando nació. Yo insistía, durante el embarazo, insisto, antes de quedarte embarazada, hago este paréntesis. Si no estás embarazada, entrénate. Hazte un crecimiento personal primero, ámate, quiérete, para que después tu hijo no pase esa, digamos, esa frustración que tú tienes, no se la pases a tu bebé. Muy importante eso que dice. Uno. Dos. Después, si estás embarazada ahorita, estás a tiempo de que puedas empezar a crear un hábito, una alimentación que te va a ayudar con ese estrés, con todo eso que no sabes manejar, o también te podemos, también podemos trabajar esa parte todavía, estás a tiempo. Y si ya tienes bebé, también estás a tiempo. Nunca es tarde para empezar. Pero eso es como el foco, la alimentación y entrenar durante el embarazo. Te va a ayudar muchísimo. Para mí fue lo que más me ayudó con el tema de los dolores de espalda, los cambios hormonales, que lloraba hasta porque respiraba, ¿ok? Entonces, cuando yo corría, en mi caso, Santi, o cuando yo tenía a uno lo que le dicen antojo, yo no supe qué fue antojo. Eso para mí es puro mito. Respetable, ¿eh? Para mí mi antojo, digamos, era el jengibre, que dicen que es abortivo, limón, a la una de la mañana, todo el embarazo tomaba jengibre, limón y manzana verde. Que sepan todos y todas que como me dedico a la nutrición, ella por instinto, sin saberlo, el limón quita las náuseas, ¿vale? De hecho, yo lo mando mucho cuando la gente se va a embarcar o coge un barco y se traslada aquí en las islas, pues es muy común ir en barco de una isla a otra. Normalmente, cuando la gente que marea, debe de tomarse una biodramina. Yo siempre recomiendo cáscara de manzana o limón. Chupar limón, ¿vale? El limón quita las náuseas. En este caso, instintivamente, ella lo hizo fabuloso. Y para nada el jengibre es abortivo. Aumenta el sistema inmunitario, aún teniendo el bebé en la placenta y ayuda mucho el tema de las defensas, ¿vale? Así que el instinto de Kelly ha sido perfecto en este caso. Bueno, gracias Santi por aclarar eso, porque un médico, ¿ok? Digo que todo profesional es respetable. No vamos a descalificar a nadie, ni mucho menos. Pero siempre digo, sigue tu instinto, ¿no? En ese caso, pues me dijeron, tienes que comer carne porque eres vegetariana. Tienes que dejarle tomar limón, jengibre, todos los jugos verdes que yo tomaba hace siete años. Y tú dices, a ver, si llevo más de siete o siete años haciendo esto, ¿cómo es posible que ahora que estoy embarazada y enterarme dos meses después de estar embarazada que estaba tomando limón y jengibre y no aborté para nada? Y después entonces empiezan a decirme que es abortivo. A ver, ahí es donde tú tienes que ser coherente contigo, a pesar que te lo diga un profesional. Ir autoresponsable contigo. Exactamente. Y seguí tus principios y tus ideales. En mi caso, yo seguí mis principios y mis ideales y yo hice mi alimentación a como yo la venía haciendo. Yo consideraba, independientemente de lo que dijeran los médicos, ¿vale? Seguí las pautas de no entrenar tan fuerte, por ejemplo, o, bueno, algo, cosas así, ¿no? No cargar tanto peso, esas cosas sí las escuchaba, ¿no? Pero seguí mi instinto. Si, ¿no? Mira, te pazzia así. con el currazo que me acabas de pegar me estás picando una mosca yo no lo vuelvo a repetir esto lo corto ya por eso esperé un poquito porque estaba picándome la mosca